Hola mi gente, ¿cómo están? En RecubinTV, aquí en la casa de la profesión de Juan, espero que todos estén teniendo un excelente y bonito día y un saludo para todos ustedes, se me olvidó en los videos que he hecho anteriormente mencionar algunos, pero lo hablaba después, una gran noticia y esto es algo que también lo habíamos dicho en este canal, o sea nosotros no tenemos el mejor vocabulario, pero somos certeros, damos el blanco y eso es lo que más me importa a mí y personalmente, y ya que saben, Joey Vicome va a pelear con un ex campeón mundial con solamente seis peleas y posiblemente sea en Menápoles, Minnesota, no estoy seguro, pero se pinta que puede ser por ahí porque es el 5 de noviembre y el 5 de noviembre también se está cocinando la pelea entre David Morrell contra el Casado, hay dos, no sé pronunciación amplia, pero bueno, posiblemente es en la misma cartelera, dos cubanos prospectos que están en puro ascenso y están, ellos están, posiblemente sean en la cara del bolsillo cubano, junto con Rubén Ciro, mire, y me gusta esta pelea, es una pelea bien religiosa, tiene grandes riesgos porque este es un ex campeón mundial, también viene después de su derrota, viene con dos, creo con dos o tres victorias en el República Dominicana y fue ex campeón mundial, eso no se le puede quitar ningún mérito, es joven aún, no es una persona vieja, ya he visto por ahí que uno está tratando de acomodar la pelea, no, porque ya está en pura, en decadencia, yo siempre digo que el bolseador puede estar en decadencia, pero si sus últimas peleas la van ganando, no creo que sea tan así, ¿no? Ahora, si viene derrota, 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 se lo tiran ahora, ya más o menos que eso sería como un... ¿Cómo se le dice eso, compadre? Dios, se lo hacen mucho los bolseadores. Ahora, se lo pido, ¿cómo se dice? ¿Qué te usa? ¿Te usa tu nombre para añadir un nombre en tu resumen? Ah, se lo pido, ¿cómo se dice las palabras? Y para mí se me hace súper interesante ver a Gómez con este chamaco, el chamaco no va a venir a Jamón, esto es una gran oportunidad que también le están dando a él, y va a ser en Minnesota, en Minneapolis, eso estoy seguro, posiblemente por Showtime, eso va a ser grande, nosotros vamos a estar presentes, posiblemente amo yo y Willy, vamos a estar en Minnesota cubriendo ese evento, entre dos personas va a ser mucho mejor, porque podemos subirle más video live, podemos... conectando más con ustedes, así nos hacen preguntas y lo hacemos ellos, y posiblemente, recuerden un video que hoy, la entrevista que yo tuve con Gómez, y le pregunté, ¿con quién te gustaría pelear? Y él me menciona a él, a Rosario, a Banano Rosario Dominicano, y a Fundora, que son dos bolseadores que a él le interesa pelear, y le cayó uno con solo seis combates. Si él, esta pelea es difícil, o sea, a pesar que esto es un jamón, tiene todo de ganar, es increíble que con un chacho, con solamente sin que pelea, y un ex campeón mundial, ya venga a Gómez como ganador, eso dice mucho, pero es una pelea difícil, yo no, yo no, yo no, yo el equipo a Gómez y Gómez no tomaría esto nada de, de Laili, porque este chamaco es campeón mundial, y es pegador también, y también tiene su buen bolseo. Ahora, la debilidad de él es el cuerpo, o sea, es que lo tocan bien ahí, como que lo lastiman, pero bueno, el bolseo es así, y es lo que él necesita, el chamaco es así, tomando grandes riesgos, es lo que el bolseo es bueno, necesita, y lo come, lo está haciendo, y ahora también la pelea que va a tener David Moray Jr., va a ser otro peleón también, va a ser una cartelera magnífica, imagina dos con uno, y ojalá que metan a otro más, en esa cartelera, para que empiecen a hacer carteleras, y los pongan por la televisión por short time, me gustaría ver uno más, vaya, el mismo arelito que lo suba, para arriba, el mismo Orestico, Orestes Velázquez, me gustaría verlo ahí en Minnesota, y otras personas, porque ahí, yo creo que ahí, ellos tienen mayor exposición que las que tienen en Miami, sinceramente, en Miami he visto un poco las carteleras que hacen, y yo las veo sinceramente flojas, no veo, no hay una exposición, no es que no hay, las intenciones están, para que sean grandes, pero no hay, no veo la intención, no veo el crowd, no veo el público, porque el público también sabe, ¿no? El público sigue un poco más, que el público, le gusta ir cuando hay una pelea que es difícil, como la que va a tener David Moray, y la joya, hombre, eso sí, eso sí te atrae a ir, y es la realidad, pero bueno, ellos hacen lo que pueden hacer, no se los olviden, vamos para, si pueden, el 5 de noviembre, por favor, salgan sus boletos, y tírense para, para, para venir a Minnesota, si van ahí, les aconsejo que lleguen sus abrigos, porque en noviembre, allá arriba hace tremendo frío, y eso va a estar bonito, creo que eso, wow, estoy ya súper contento por ir, ya estoy ansioso, ya estoy mirando ya los pasajes, y también, por primera vez voy a conocerle a William Persona, me dijo que iba ahí, eso va a ser, bueno, vamos a hacer tremendo show por allá, aparte yo, tengo excelente amistad con Gómez, y con David Moray Jr., a dos años, amor, ¿qué pasa? Los dos tienen una buena, una pelea, una pelea perfecta, perfecta para ambos, hay dos también, hay dos, este es casajo, es casajo, ¿no? Bueno, ya le ha estado rankeado por un largo tiempo, y también le están dando oportunidad a discutir el título de que tiene David Moray, y David Moray está haciendo una defensa, después de esta pelea, seguro que David Moray le viene a uno de los top, porque si no es Benavides, puede ser el mismo Canelo, puede ser otra gente, uno, después de esta pelea, si gana, le viene una esa gente, y, y con Gómez, si gana, Gómez se mete en el mix, que ya, si no es con un Castaño, con un Fundora, con un Spencer, con un Charlo, con alguien de Siciliana, esto ya se coloca ahí en ese mix, así que eso es un, eso es una gran noticia, espero que les guste, y apoyen al Pulso Juan, peace, amado.